Julieta mira al infinito desde el balcón de su habitación. La pálida luz de la luna ilumina su rostro. Romeo, a su lado, la observa con el ceño froncido, casi con desdén. No te entiendo. ¿Es que nunca te cansas? Cansar, me dice. ¿De qué? Si se puede saber. Mirando al cielo encuentro mi salvación. No me gusta ese tono. Una vez, si mal no recuerdo, me juraste tu amor eterno. Me confiaste tu destino. ¿Ya lo olvidas? Desafiaste a tu padre por mí, por tu Romeo. Y deshonraste a tu familia. Yo hice lo mismo. Me lo haría mil veces más. ¿A dónde fueron a parar aquellas promesas? Tú sigues siendo mi sal de lo este. Sigues siendo mi razón de ser. Dime. ¿Ahora te arrepientes? Después de años fingiendo tu muerte, ¿te arrepientes? Confiésalo. No sé de dónde sacas tales ideas. Julieta. Debes de estar ciega. Ahora solo... Lees y lees. Me evitas. Y tienes la osadía de opinar sobre todo. Y lo consiento. Porque te quiero. Pero no lo entiendo. ¿Por qué no piensas y actúas como mi mujer? ¿Por qué huyes de mí? No huyo de ti. Pues ya es tarde. Una vez una niña pensó en ser tu luna. Tu sol. Tus estrellas. Pero esa niña se perdió. Y ya no es tuya. Es mía. Soy mía. Y no pienso como tu esposa. Sino como mujer. Y como ser humano. ¿Te arrepientes? No. No habría estado mejor con Paris. Sería igual y desdichada. Vivo. Y viviría. Pero condenada a ser un complemento. Una simple extensión. Señora de Romeo. Señora de Paris. Ojalá fuera solamente Julieta. Julieta. Ahora sé que no entiendo nada.